Música Hola, en este video voy a estar mostrando la preparación de esta deliciosa cancha tostada que es de la clase Chulpe en Perú, cuando yo la he probado es bien suavecita una vez traté de preparar esta cancha aquí y me salió bien dura investigando en el internet, me di con la sorpresa que esta cancha primero tenemos que hacer un truquito que es remojarla y después hacerla hoy yo voy a estar preparando un delicioso caucao para el almuerzo y siempre que hago caucao me gusta comerlo con canchita así que les voy a mostrar como es que yo hice yo voy a ver a ver si es verdad que con esto resulta y la cancha sale más suavecita bueno aquí tenemos un envase como aquí comemos bastante cancha somos bien cancheros nosotros por la fibra más que nada bueno aquí hay tres tazas la vamos a dejar remojando en agua caliente por espacio de media hora más o menos agregamos agua caliente para que se hidrate un poco y después que pasó la media hora lo que vamos a hacer es colocarla en un colador y vamos a una vez que tenga el colador le sacamos todo el exceso de agua y con un pañito limpio la vamos a secar porque si la cancha tiene agua al ponerla a tostar en el aceite podemos quemarnos y esto va a empezar a explotar bueno agregamos agua caliente y la dejamos ahí en media hora regresamos ok ya que ya está casi listo mi caucao voy a arrancar unas hierbitas del jardín de la buena para que le dé más sabor ahora sí podemos continuar con el vídeo de la cancha bueno el maíz estuvo remojando como 45 minutos en lo que estuve preparando mi almuerzo ahora lo vamos a escurrir ok bueno vamos a preparar la cancha ya está caliente vamos a agregarle un poco de aceite vamos a esperar un par de segundos que caliente y haciendo la cancha por partes vamos a probar cuidadito que se empiece a explotar siempre tenemos que hacerlo tapado está maquillando la olla para que no se nos queme la que están abajo esto se hace a un fuego medio empieza como a engordarse cuando ya está acostándose porque cuando uno la compra es como como chupada cada granito de maíz ahora empieza a ponerse bien bonito ya tenemos que tener listo donde lo vamos a poner el papel servilleta para que absorba toda la grasa que está de masa aquí ya saben que a mí me gusta la cancha bien costadita que a veces pareciera que estuviera hasta quemada ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y lo que hacemos es espolvorear un poquito de sal Y ya está lista para comer Y ya está lista para comer Y ya está lista para comer Y ya está lista para comer